Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto no era entrenado por Hiraiya y se convertía en un ninja legendario? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17 ¿Estás involucrado con Uzumaki? Preguntó Neji mientras caminaban por las calles de la hoja de regreso a la casa Yuga. Si, dijo en voz baja, no tanto porque estuviera avergonzada como porque las calles estaban muy tranquilas a esa hora de la noche. Todas las casas tenían las cortinas corridas y solo las farolas de la calle iluminaban el camino. La villa de la hoja estaba profundamente dormida y Yimata no quería despertarla. Neji se quedó en silencio por un rato. Sabía desde hacía tiempo que su prima estaba enamorada del chico. Una persona tendría que ser ciega para no darse cuenta. Sin embargo, no se le había ocurrido que los dos podrían desarrollar una relación durante el tiempo que estaban lejos. Los compañeros de equipo eran compañeros de equipo, camaradas de armas, no alguien con quien involucrarse. El romance debería guardarse para cuando fueran mayores y estuvieran listos para sentar cabeza. El hijo mayor de la rama familiar había pasado muchos años de su vida odiando a la familia principal, solo para descubrir que su padre había encontrado su honor al morir para proteger al clan. Le había llevado años de entrenamiento con Yasi y mucho crecimiento entender cómo eran las cosas. Todavía deseaba que las cosas fueran diferentes, pero había encontrado un propósito en cómo eran las cosas. Se suponía que debía proteger a Inata sin importar lo que pasara. Eso era lo que había decidido. Y no estaba seguro de en qué medida era necesaria su intervención en lo que respecta a la relación de Inata con el ninja Bokazas. O bien necesitaba protegerla del chico o protegerla de su padre. ¿Te trata bien? Preguntó solemnemente. Probablemente no había ninguna pregunta que Neji pudiera haberle hecho que hubiera sorprendido más a Inata. ¿Por qué demonios le estaba preguntando eso? Un, sí, Neji, me trata muy bien, respondió ella. Neji quedó impresionado por el hecho de que Inata pudiera mirarlo directamente a los ojos mientras decía eso. Normalmente, las confesiones personales de cualquier tipo se hacían a unos 30 centímetros de distancia de ella. Al menos eso era lo que habría sido normal hace tres años. Sus ojos se deslizaron hacia adelante nuevamente y continuaron caminando por la calle. A tu padre no le agradará que te involucres con Uzumaki, dijo, casi sin darle importancia. Inata asintió. Lo sé. ¿No consideras importante la opinión de tu padre? Preguntó. Había una determinación férrea en sus ojos cuando volvió a mirarlo. Por supuesto que considero importante su opinión. Es mi padre. Pero no voy a dejar que su opinión rija todo lo que hago. Su declaración dejó a Neji un poco atónito. Estaba empezando a pensar que lo que era normal para Inata había cambiado mucho en los últimos tres años. Doblaron una esquina y se dirigieron hacia el frente de la mansión y Uga. Obligó a su respiración a calmarse mientras pasaban por la pared blanca de la finca, mirando hacia el techo de tejas verdes. Llegaron a la caseta de vigilancia y Neji abrió la puerta corrediza, esperando a que Inata pasara para cerrar la puerta detrás de ellos. Se quitó la mochila, se sentó en uno de los bancos, desabrochó los broches de sus sandalias y se quitó el abrigo. Guardó cada cosa en su lugar correspondiente y entró en la casa. No estaba segura de si la casa había cambiado en los últimos 50 años, pero estaba segura de que no había cambiado en los últimos tres. Era el mismo piso de madera pulida, las mismas paredes blancas, las mismas vigas altas en el techo. Mochila en mano, caminó por el pasillo, recordando los detalles. Se detuvo al ver a su hermana. Asomándose por la esquina de uno de los pasillos estaba Anabi, con el pelo largo y oscuro colgando sobre su rostro pequeño y serio. Inata se detuvo y le sonrió. Las chicas nunca habían sido particularmente cercanas. No era que no se llevaran bien, pero una vez que Yashi dejó de entrenar a Inata y la envió a la academia, toda su atención se había centrado en Anabi, y la chica rara vez se había apartado de su lado. Inata había sido descartada como otra shinobi y uga más, y no una muy buena, mientras que Anabi se había convertido en la hija prodiga. Anabi era muy tranquilo, muy serio y muy bueno en taijutsu. Inata le ofreció una cálida sonrisa, pero Anabi simplemente salió de la esquina y le ofreció un pequeño. Hermana mayor, es bueno verte de nuevo. Ella luchó para evitar que se le cayera la sonrisa. Es bueno verte a ti también, Anabi. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. La niña más pequeña era más alta, pero seguía teniendo un aspecto un poco demacrado y un aire atormentado. Tenía 12 años, pero parecía más joven. Simplemente asintió en respuesta, reconociendo el comentario, pero sin responderlo realmente. Inata estaba a punto de intentar una nueva conversación cuando su padre apareció detrás de Anabi. Has vuelto. Bienvenida a casa, dijo con su voz baja y monótona. Dejó caer su bolso para hacer una reverencia y así, con el rostro sereno y la espalda recta. Es bueno estar en casa, padre, respondió formalmente. Deja tu bolso en tu habitación y ven a sentarte conmigo antes de irte a dormir, dijo, mientras se daba la vuelta para caminar de regreso por el pasillo. Inata suspiró para sus adentros. Eran casi las 2 de la mañana y había estado esperando posponer la interacción con su padre hasta que estuviera más descansada. Pero lo que decía su padre era ley, así que le ofreció un suave sí y subió las escaleras hacia su habitación. Definitivamente no había cambiado nada. Su escritorio bajo todavía estaba en la esquina frente a la puerta con su pequeña lámpara. Su armario estaba detrás de eso, y en el centro de la pared opuesta había una pequeña cómoda con un pequeño joyero que había heredado de su madre. La última pared estaba hecha de puertas que se abrían para revelar el patio abierto de abajo. Era bastante austero, pero así habían sido las cosas siempre. Por un momento entró en pánico, preguntándose dónde iba a poner todas las cosas que traía de casa de Sora. Tenía ropa y joyas, una caja llena de pergaminos, enormes cantidades del té oscuro y ahumado del oeste que había llegado a adorar. Tenía platos y teteras y varias piezas de arte. No había forma de que pudiera guardarlos todos en su habitación. No debería haber traído tanto, pero no había podido resistirse cuando supo que probablemente nunca volvería a visitar el oeste. Quizás, dependiendo de qué tan grande fuera la casa de Naruto, podría guardar algunas de sus cosas allí. Dejó caer su bolso en un rincón y volvió a bajar las escaleras. Arrodillándose junto a la puerta, la abrió, entró y se arrodilló de nuevo para cerrarla. De pie, caminó hacia donde estaba sentado su padre, con Neji a un lado. Había un cojín esperando la frente a su padre y se arrodilló con gracia, manteniendo la columna perfectamente recta. Su padre la miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. ¿La misión salió bien? Preguntó. Sí, padre, respondió Inata. Yashi entrecerró los ojos. Entonces, ¿lo completaste todo con éxito? Se resistió a limpiarse las manos en los pantalones. Casi, hubo una sección que no pudimos completar, pero la parte de entrenamiento salió bien. Él le dirigió una mirada que dejaba en claro que pensaba que ella estaba poniendo excusas. Confío en que hayas estado practicando tu puño suave. Inata se mordió el labio inferior y obligó a sus pulmones a llenarse de aire. Teniendo en cuenta lo básicas que eran mis habilidades de Taijutsu y que no tenía a nadie competente en el estilo que me pudiera enseñar, Sora y yo decidimos que sería mejor para mí aprender su estilo de lucha, puño celestial, y adaptarlo para aprovechar el límite de mi linaje. En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Nada se movía, como si todo hubiera quedado petrificado por una conmoción. Ya veo, dijo su padre, con voz baja y oscura. Inata, ¿entiendes tus deberes como heredera del clan Yuga? Sí, padre, dijo ella suavemente. El rostro de Yashi se tensó. Entonces comprendes que eres responsable de la continuidad de nuestro clan, cuya fuerza reside en un estilo de lucha que tú has abandonado. Padre, con el debido respeto, no abandoné Hengle Fist. Vi una oportunidad de mejorar mis habilidades y la aproveché, con la plena intención de regresar y reanudar el entrenamiento de Hengle Fist. Mantuvo contacto visual con su padre todo el tiempo, aunque parecía más un ciervo deslumbrado por los faros que una joven segura de sí misma. De nuevo, se hizo el silencio en la habitación. Era la primera vez que alguien recordaba que Inata contradijera a su padre, y aunque sus palabras fueran educadas y su voz vacilante, aún así lo sorprendió a todos, incluida Inata. Tuvo que recordarse a sí misma que debía respirar. Tienes que pensar en lo que es mejor para el clan, no en lo que es bueno para ti, dijo. Inata no entendía cómo podía hacerle esto. ¿Cómo podía hacerla sentir de repente como una fracasada egoísta y horrible cuando se había esforzado tanto? Ella estaba intentando ser la mejor heredera que podía ser, pero no estaba segura de qué significaba eso exactamente. Tenía sus propias ideas sobre a dónde quería que fuera el clan, en qué quería que se convirtiera. Pero sentada allí de rodillas frente a su padre, todos esos sueños parecían equivocados, o al menos desacertados. Dejarás de entrenar en este otro estilo y te concentrarás en tu entrenamiento de puño suave, ordenó su padre. Sí, padre, se encontró diciendo, a pesar de que amaba su estilo de puño del cielo y no sabía cómo podía renunciar a él. De repente, la voz de Neji resonó desde un costado de la habitación. Estoy dispuesto a hacerme cargo del entrenamiento de la id y Inata, dijo. Inata lo miró sorprendida. Neji tenía un talento natural para el puño suave y estaba varios años por delante de ella, por lo que tenía sentido que la entrenara. Sin embargo, existía el riesgo de que Yashi tomara como un insulto que un miembro de una rama de la familia pensara en entrenar al heredero de la casa. Afortunadamente, su padre simplemente asintió. Al parecer, ella ya estaba tan mal vista que no le importó. Comienza de inmediato, dijo. Sí, señor, respondió Neji con una ligera reverencia. Bien. Miró a Inata. ¿Hay algo más que quieras decirme? Inata pensó en el millón de historias que tenía, en las veces que había tenido éxito, incluso había triunfado. Había tantas cosas que quería compartir que prácticamente se le salían del pecho. Pero su padre solo quería saber lo que necesitaba contarle, hechos importantes, no historias. El Okage ha solicitado que participe en el próximo examen Jounin. Los ojos de su padre se entrecerraron. Aún no eres un Jounin. Me sometí a una prueba en Occidente que, según la Okage, cuenta como equivalente. Quiere que al menos participe en la lucha, dijo Inata. No. No queremos que repitas tu examen de Jounin, dijo con firmeza. Inata frunció el ceño pero padre, son órdenes del Okage y no se repetirá. No, la interrumpió con un tono gélido. No quiero que los líderes de esta aldea te vean pelear. Cerró los ojos y dejó caer la barbilla sobre el pecho. Quería decir que no quería que los líderes de la aldea la vieran fracasar. Mañana iré a hablar con el Okage y haré que te saquen del grupo de pruebas. Ahora, ve a tu habitación. Deberías dormir un poco, dijo Yashi, indicando que la conversación estaba cerrada. Ella quería pelear, presionar y conseguir que al menos le diera una oportunidad. No la había visto pelear en tres años. No podía juzgar sus habilidades de lucha cuando no la había visto en tanto tiempo. Pero una vez más se encontró incapaz de tomar una posición. Toda su confianza la había abandonado y sin pensarlo se encontró de pie, inclinándose ante su padre y saliendo de la habitación para dirigirse a su dormitorio. Inata no podía dormir. Se quedó despierta en su futón en medio de su habitación, alternando entre estar acostada allí con los ojos cerrados y mirando al techo. No servía de nada. No podía dejar de repetir en su cabeza lo que su padre le había dicho. ¿Cómo se suponía que iba a seguir adelante a partir de ese momento? No sabía cómo mantener la calma, cómo demostrarle a su padre que no era alguien a quien se debía descartar. Suspirando, se dio la vuelta para mirar el reloj. Era demasiado tarde o demasiado temprano para levantarse, según cómo se lo mirara. Pero no tenía nada más que hacer, así que se levantó del futón y se echó la trenza por encima del hombro. Bien podría desempacar lo poco que había traído consigo y tal vez repasar algunas de sus notas. Encendió la pequeña lámpara que estaba sobre su escritorio y abrió la puerta del armario para agarrar un cojín del suelo. Tomó su bolso y comenzó a colocar sus cosas en la parte superior de su escritorio. Tenía su muda de ropa habitual, artículos de tocador y una manta, todo empacado en la parte superior para tener acceso fácil durante el viaje. Pero en el fondo del bolso estaban las cosas que más valoraba y por lo tanto no quería arriesgarse a dejarlas atrás por unas semanas. Estaba a punto de empezar a descargarlos cuando alguien llamó suavemente a su puerta. Entra, dijo en voz baja, sin querer despertar al resto de la casa. La puerta se abrió un poco y Inata pudo ver los ojos blancos de Anabi reflejándose en la tenue luz. La chica vestía un yucata negro, tenía los pies descalzos, el cabello le caía sobre la cara y una sección le caía por el costado de la nariz enmarcando su ojo. Parecía un fantasma oscuro de pie al borde de la luz. Hola, dijo Inata en voz baja, disimulándolo sorprendida que estaba con una suave sonrisa. No pude dormir y vi tu luz encendida, dijo Anabi solemnemente. Inata le dedicó lo que esperaba que fuera una sonrisa alentadora. Yo tampoco pude dormir. ¿Quieres entrar? Lentamente, Anabi abrió un poco más la puerta y se deslizó por la estrecha abertura. La cerró en silencio detrás de ella y esperó a que Inata se levantara para sacar otro cojín del armario. Anabi se arrodilló con cuidado sobre el cojín, con las piernas dobladas debajo de ella. Anabi no dijo nada y Inata no sabía muy bien qué hacer, así que empezó a sacar cosas de su mochila con cuidado. Había dos libros encuadernados en cuero, un par de paquetes planos envueltos en tela, un rollo de cuero oscuro suave atado con una correa de cuero y algo dentro de un estuche largo y delgado. ¿Qué es todo eso? Preguntó Anabi sombríamente. Inata levantó la vista, sorprendida. Esto. Un, bueno, sonrió levemente. Estas son las cosas que pensé que eran más importantes para mí. Sora me enviará el resto de mis cosas más tarde, pero no quería prescindir de estas cosas. Anabi la miró perpleja. ¿Qué son? Bueno, estas, dijo mientras desenvolvía el paquete plano, son fotografías. Aquí estamos yo, Naruto y Sora, nuestro maestro. Le entregó a su hermana una pequeña fotografía enmarcada de los tres en pijama sentados en la encimera de la cocina. Era la primera fotografía que se habían tomado juntos y seguía siendo una de sus favoritas. A continuación, había una ligeramente más grande. Y aquí estamos solo Naruto y yo unos años después. Esta fotografía había sido tomada mientras vivían con el kazeime durante algo llamado el festival de los colores. Ambos estaban vestidos con la llamativa ropa de vestir de occidente, él con un traje de pantalón de color naranja intenso y ella con un langa de color azul verdoso oscuro. Y luego, por supuesto, dijo, entregándole a su hermana la última fotografía, estamos tú, yo, papá y mana. Era una de las pocas que tenían de los cuatro, tomada justo después de que naciera Anabhi. Era una fotografía formal, aunque no tenía la rigidez que tendrían los futuros retratos familiares. La madre de Inata estaba sentada en una silla, sosteniendo a Anabhi en sus brazos con una leve sonrisa en su rostro. Inata, vestida con un pequeño kimono, estaba de pie junto a la rodilla de su madre, con un pequeño puño sobre su boca. Su padre estaba de pie detrás de la silla con sus manos sobre los hombros de su madre, mirando ferozmente a la cámara. Al crecer, ambas niñas habían pasado horas mirando la fotografía, tratando de recordar un pasado que no podían comprender del todo. Anabhi respiró profundamente y luego miró a su hermana. ¿Y las otras cosas? Preguntó vacilante. Inata le entregó uno de los libros. Este es solo otro álbum de fotos. Más fotos de nosotras tres. Esto, dijo, tocando el libro, está lleno de notas. Notas muy importantes, pero notas al fin y al cabo. No era algo que estuviera dispuesta a compartir con Anabhi todavía. La niña más joven ojeó brevemente las páginas del álbum de fotos antes de detenerse en una. ¿Quién es esa? Preguntó, señalando una foto. Inata se inclinó para mirar. Esa es Sora otra vez, la misma mujer que la que lleva la bata rosa en la otra foto, solo que con un peinado diferente. En general, es algo así como, MMM, hizo una pausa tratando de encontrar una forma educada de describir a Sora. A la última moda. Anabhi la miró incrédula. Inata tuvo que admitir que no era uno de los mejores atuendos de Sora. Lo llevaba cuando aún tenía su cabello color bastón de caramelo y vestía subversión modificada del uniforme Kazeime con una minifalda en lugar de pantalones combinada con una blusa que parecía que apenas cubría la parte inferior de sus pechos. Y, por supuesto, tenía puestas sus botas. Se quedaron mirando la foto unos segundos más antes de que Anabhi cerrara el libro y lo dejara a un lado. Inata extendió la mano y tomó el estuche largo y delgado. Esto, dijo, abriendo la caja y sacando el objeto que había dentro, es un abanico de batalla. Lo abrió con una mano y emitió un chasquido. Mi amiga Shivani me lo dio cuando dejé el Kazeime. Los rayos están hechos de acero, ¿lo ves? Inata le dio la vuelta al abanico y le mostró a su hermana las tiras de metal puntiagudas que formaban el cuerpo del mismo. Las puntas estarían envenenadas y, mientras el abanico esté abierto, puedes cortar a tu oponente. Cerrado, el abanico se puede usar para bloquear o golpear. Las damas Kazeime solían llevarlos a las fiestas de disfraces para que nadie supiera que estaban armados. ¿Funciona? Preguntó Anabhi, claramente no impresionada. Recordaba al ninja de la arena que luchaba con un abanico, pero aquel era enorme. Este parecía un abanico plegable normal. Bueno, no soy muy buena con eso, pero Shivani es increíble. Pelea con dos, uno en cada mano, y el daño que puede infligir es increíble. Aunque nunca los usaría como algo que no sea un último recurso. Inata cerró el abanico con un chasquido de su muñeca y lo volvió a colocar en su estuche. Shivani también te envió un regalo, pero es con el resto de mis cosas que Sora enviará en unos días. ¿En serio? Preguntó Anabhi con los ojos muy abiertos. Inata sonrió. Dijo que sonabas dulce. Shivani también dijo que Anabhi probablemente estaría celosa de todas las cosas geniales que había hecho su hermana mayor, pero Inata omitió esa parte. Shivani tuvo una charla completa sobre por qué ser una hermana menor era una mierda, algo que estaba dispuesta a soltar en cualquier momento. Anabhi no dio señales de haber escuchado el cumplido, pero Inata creyó detectar un leve rubor en sus mejillas. ¿Qué es ese rollo de cuero? Preguntó Anabhi, señalando. Con una sonrisa, Inata cogió la gamuza marrón oscura y desató con cuidado el nudo. Es el estuche que Sora me había hecho, pero la parte importante está dentro. Desenrolló el cuero y luego abrió la solapa superior. Anabhi jadeó suavemente y Inata sonrió. Estos son todos los palitos para el pelo que Naruto me ha dado durante el último año y medio. Había al menos dos docenas de pares, hechos de todos los materiales posibles y en todos los colores del arco iris. Los había desde simples y prácticos hasta largos y ornamentados. En conjunto, eran asombrosamente hermosos. Inata les sonrió con cariño. Compró el primer par porque mencioné que me cortaba el pelo. Luego le dije que pensaba que eran demasiado bonitos para el uso diario y me compró unos más informales. Cuando finalmente se armó de valor para decirme que le gustaba mi pelo largo, ya me había comprado una docena de pares. Después de eso, creo que nunca dejó de hacerlo. Son hermosas, susurró Anabhi suavemente mientras pasaba los dedos por las puntas de los palitos. Aparte de sus químonos formales, ni ella ni Inata habían crecido con cosas bonitas para vestir. La casa de los Yuga siempre fue bastante austera, y sus ropas de entrenamiento y atuendos cotidianos eran prácticamente todo lo que tenían las chicas. Inata sonrió mientras su hermana le apartaba delicadamente el pelo largo y liso de los ojos y miraba con nostalgia los adornos para el pelo. ¿Quieres probar un par? Preguntó. Anabhi levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Podría? Su sonrisa se amplió de manera alentadora cuando Inata asintió. Por supuesto, solo elige un par. Anabhi tardó varios minutos en estudiarlo todo antes de decidirse por un par de cepillos de madera lacada en negro con grandes cuentas de vidrio rojo, salpicadas de oro y algunas cuentas doradas colgando de los extremos. Inata giró a su hermana, tomó su cepillo de la mesa y comenzó a peinar el cabello de Anabhi. A Inata le asombraba lo mucho más a gusto que se sentía con Anabhi ahora. Su hermana pequeña siempre había sido mucho mejor en todo que ella, por lo que era imposible no sentir al menos un poco de envidia. Nunca habían funcionado realmente como hermanas antes, no en los roles tradicionales de hermana mayor barra hermana menor. Pero todo el tiempo que pasaba con Yui y los niños del Kazeime, arreglando la pequeña pandilla de demonios de Naruto y pasando el rato con las otras chicas, la hacían sentir más protectora que antes. Inata recogió el cabello de Anabhi en una cola en la base de su cuello, luego lo retorció y metió el extremo dentro del moño. Sosteniéndolo en su lugar con una mano, insertó uno de los palitos con la otra, empujándolo a través del moño y luego dándole la vuelta y volviéndolo a través del cabello junto al cuero cabelludo de Anabhi. Luego agregó el segundo y se levantó para tomar un espejo de mano de su armario. Anabhi se dio unas palmaditas en el cabello nerviosamente mientras Inata regresaba y le entregaba el espejo por encima del hombro. Anabhi suspiró suavemente mientras se miraba en el espejo e inclinó la cabeza para poder ver las cuentas de color rojo intenso contra su cabello oscuro. Había pasado mucho tiempo desde que se recogió el cabello en algo que no fuera una cola de caballo para entrenar. Sonrió al ver su reflejo en el espejo mientras tocaba las cuentas y luego al reflejo de su hermana sobre su hombro. ¿Te gustaría probar otro par? Preguntó Inata con una sonrisa. Claro, dijo Anabhi con una risita suave. Se volvió para mirar nuevamente los adornos. La puerta de la habitación de Inata se abrió. ¿Qué haces despierta tan tarde? Preguntó su padre desde la puerta. Un, ninguno de los dos podía dormir, así que, comenzó Anabhi. Mañana por la mañana tienes entrenamiento, Anabhi. Deberías estar en la cama. Su voz era suave pero firme, sin dejar lugar a discusiones. Sí, padre, dijo en voz baja, estirando la mano para sacar los dos palitos de pelo, que le cayeron sobre la cara. Gracias, hermana, dijo, levantándose y devolviendo de los palitos a Inata. Hizo una reverencia formal a su hermana y a su padre y luego salió corriendo por la puerta, escapándose del agarre de Inata. Por favor, absténgase de interferir con el descanso de su hermana, dijo Yashi con calma. Está entrenando muy duro y necesita dormir. Inata tartamudeó. Ella vio que mi luz estaba encendida y entró. Padre, yo, de todos modos, lo más responsable e inteligente hubiera sido enviarla de nuevo a la cama. Preferiría que los malos hábitos que has adquirido no se le contagiaran. No había nada áspero en su voz, pero aún así la lastimó. Era la voz condescendiente que había usado para hablarle desde que era una niña pequeña. Sí, padre, dijo ella en voz baja. Él la sintió con la cabeza y cerró la puerta. Inata agarró la falda de su yukata entre sus manos. No lloraría. Sakura. ¿No crees que deberías levantarte? Gritó Ino. No, en realidad Sakura no creía que debiera levantarse. Todavía estaba cansada y, por lo tanto, debía seguir en la cama. Estaba demasiado aturdida como para recordar por qué estaba tan cansada, pero confiaba en que tenía una buena razón. Se oyeron más gritos en la cocina. Cubriéndose la cabeza con una almohada de color lila, se preguntó. Una vez más porque había pensado que había sido una buena idea alquilar un apartamento con Ino. Claro, las chicas habían arreglado su amistad hacía años, pero ella debería haber sabido que eso no significaba necesariamente que debían compartir habitación. Ino siempre había sido una especie de abeja reina cuando crecía. Bonita, segura de sí misma e inteligente, era alguien a quien la mayoría de las otras chicas podían admirar, incluso si era un poco autoritaria. El hecho de que la ubicaran en el equipo con Chouji y Shikamaru había demostrado ser bueno para la joven, ya que descubrió que cuanto más mandaba a los chicos, más la ignoraban. Se había calmado considerablemente al trabajar con ellos y el grupo había desarrollado suficiente cohesión como para permanecer juntos incluso después de que Shikamaru alcanzara el rango de Chuunin. No muchos equipos permanecían juntos una vez que cambiaban los rangos. Aún así, no fue hasta que alcanzó el nivel Chuunin, que fue reclutada por el cuerpo de inteligencia, y fue allí donde Ino realmente se destacó. La inteligencia y el entrenamiento como espía tuvieron un efecto interesante en la antigua rival de Sakura. Ino era escurridiza, y pobre de quien subestimara su astucia. Había reformado eficazmente su papel de abeja reina para utilizar ahora una combinación de hábil manipulación y acoso para conseguir que la gente hiciera lo que ella quería. Sakura estaba terriblemente contenta de que Ino hubiera empezado a salir, y tal vez incluso estuviera empezando a enamorarse, de Shikamaru. Incluso en sus momentos más perezosos, era capaz de ver lo que estaba haciendo Ino. Si se molestaba o no en detenerla era otra cuestión completamente distinta. Sakura. Sal de la cama. Insistió Ino gritando. Sakura levantó la almohada lo suficiente para poder leer el reloj, tomó nota de la hora y luego se volvió a acostar. Solo he dormido cinco horas, déjame dormir. Gritó. Se oyeron pisadas en el pasillo antes de que la puerta se abriera de golpe para revelar a una rubia bastante irritada. Si quieres quedarte despierta hasta las tres de la mañana, es asunto tuyo, pero no esperes que te tolere durmiendo todo el día, chica de la frente. Exclamó Ino, caminando pesadamente hacia la cama con las manos en las caderas. Estaba trabajando, estúpido cerdo Ino, y es solo, oye. Gritó mientras Ino sacaba las mantas de la cama. Devuélvemelas. No dirás eso una vez que escuches las noticias, dijo Ino con una sonrisa malvada. Al darse cuenta de que no había forma de que Ino la dejara dormir, Sakura se sentó en la cama. ¿Qué noticias? Ino caminó hacia la puerta y miró a Sakura por encima del hombro con una sonrisa triunfante. Naruto y Hinata han vuelto, respondió y se deslizó por el pasillo hacia la cocina. ¿Qué? Gritó Sakura, saltando de la cama, con su pelo hasta los hombros ondeando. Corrió por el pasillo en pijama, agarrándose del marco de la puerta para detenerse. ¿Han vuelto? Ino sonrió burlonamente mientras se sentaba a la pequeña mesa del comedor con su desayuno. Llevaba un elegante vestido de combate con escote redondo y cuello alto, y el pelo largo recogido en un elegante moño, excepto por su característico vestido de una pieza que le caía por delante. Shikamaru me lo dijo. Aparentemente llegaron tarde anoche y pasaron unas horas en reuniones informativas con el ocaje. Llegaron a casa casi tan tarde como tú. Sakura se sentó en la mesa frente a Ino con un golpe sordo y se apartó un par de mechones de cabello rosado de la cara. Shikamaru estaba en contacto con Ino y, por lo general, las noticias que provenían de él eran precisas. Las noticias que provenían de Ino eran precisas o estaban orientadas hacia algún objetivo. Generalmente, ese objetivo era el emparejamiento. ¿Estás segura? Preguntó Sakura. La sola idea de volver a ver a Naruto la conmocionaba. Le habían asegurado que volvería, que estaba a salvo y que acababa de entrenar lejos de la aldea. Sin embargo, no había podido creerlo. En muchos sentidos, los recuerdos de esos tres años eran dolorosos. Ino asintió. Por supuesto que estoy segura. ¿Te lo diría si no lo estuviera? ¿Dónde está? ¿En su antiguo apartamento? Preguntó. Esta vez ella negó con la cabeza. No, al parecer alguien le dejó una casa para cuando cumpliera 16 años. Está en el lado oeste de la ciudad. ¿Quieres ir? Preguntó Sakura. Ino sonrió. Pensé que nunca me lo preguntarías. Sakura se levantó y se dirigió hacia el pasillo. Solo déjame limpiarme. Deberíamos llevarle un regalo de inauguración de la casa. Gritó Ino desde el pasillo detrás de ella. Inata finalmente se durmió, aunque de forma intermitente, y se despertó tarde. Miró su reloj y gimió suavemente, luego se levantó de la cama. Eran casi las 10 en punto y le había dicho a Naruto que iría esa mañana. Con un poco de suerte, él habría dormido tan tarde como ella. Levantarse por la mañana nunca había sido su punto fuerte. Caminó hasta el final de la habitación y abrió las puertas corredizas que dejaban al descubierto el patio de abajo. Más allá de la barandilla podía ver a Anabi y a su padre entrenando, su padre corrigiendo la postura de Anabi y luego haciéndola ejecutar la serie de golpes de nuevo. Su hermana había mejorado bastante en 3 años. Se preguntó si su hermana pequeña se estaba preparando para la prueba de Chunin. Recordando que llegaba tarde a su reunión con Naruto, agarró sus cosas y se dirigió a la casa de baños. Se frotó y se lavó el cabello, pero no se permitió sumergirse en la bañera después. Se vistió con sus pantalones negros estándar y túnica de color crema, realizó un rápido jutsu de secado de cabello para ahorrar tiempo, Sora conocía una cantidad ridícula de técnicas relacionadas con el cabello. Corriendo de regreso escaleras arriba, se cepilló el cabello y desenrolló sus palillos para el cabello, eligiendo un par de palillos de secuoya con una flanja de madera más oscura incrustada en ellos. Recogió su cabello en su moño habitual, deslizó los palillos y se dio palmaditas en el cabello para asegurarse de que todo estuviera seguro. Salió de su habitación y bajó las escaleras, tratando de averiguar cómo encontrar la casa de Naruto, cuando una voz la detuvo. ¿Señorita Hinata? Dijo Neji desde lo alto de las escaleras. Ella se giró para mirarlo, la figura opuesta ocupaba gran parte de la puerta. ¿A dónde se dirige? Voy a ir a casa de Naruto. Le dije que pasaría por allí esta mañana, dijo. Estaba decidida a ir, pero quería salir de la casa antes de que su padre terminara de entrenar con Anabi simplemente para evitar cualquier posible enfrentamiento. Neji asintió. Iré contigo, sé dónde está la casa. Después podemos empezar a trabajar en tu entrenamiento. Hinata quería ir sola, para tener unos minutos en los que Naruto pudiera abrazarla. Pero no sabía dónde estaba la casa mientras que Neji sí lo sabía, y de alguna manera tuvo la sensación de que él no la dejaría ir sola incluso si ella decía algo. Entonces, con un suspiro interior, esperó a que Neji bajara las escaleras y se uniera a ella. Se quedaron en silencio mientras recogían sus abrigos y se ponían los zapatos. Neji sostuvo la puerta para ella mientras pasaba, luego los dos se pusieron en camino a través del pueblo. A Hinata se le ocurrió que su prima, que ya era seria, se había vuelto aún más seria en los tres años que ella había estado lejos. También se le ocurrió que si iban a hacer algo más que caminar en silencio, ella tendría que iniciar la conversación. ¿Qué has estado haciendo durante los últimos tres años, Neji? Pregunto. La miró por un segundo y luego se encogió de hombros levemente. El OKG consideró apropiado mantener unido a mi equipo Genin, aunque los tres aprobamos el examen Hounin el año pasado. He estado yendo a misiones con ellos, además de entrenar con Lori así. Ella le sonrió. Felicitaciones por haberte convertido en Hounin. Es increíble que los tres hayan ascendido en tan poco tiempo. Confieso que fue muy difícil, pero trabajamos duro. Además, buscan formar equipos que trabajen bien juntos para las misiones, y los tres estamos tan acostumbrados a trabajar juntos que eso pesó más que nuestra juventud. Somos uno de los pocos equipos que ha permanecido unido durante tanto tiempo. La mayoría de la gente ha entrado en un entrenamiento especializado. Nos pusieron con un bueno que se especializaba en Genjutsu y Ninjutsu y aprobamos. ¿Sabes cómo les va a los demás de nuestro grupo de prueba de Chounin? Preguntó Inata. Por lo que sé, todos ellos ya se han convertido en Chounin. Shikamaru Nara y Sasuke Uchiha se convirtieron en Hounin con mi equipo. No sé cuál de ellos planea hacer la prueba para Hounin contigo y Naruto. Ella sonrió con tristeza. Si tomo el examen de Hounin, mi padre parece decidido a evitar que lo haga. Supongo que mi examen de Chounin fue bastante vergonzoso. Neji no respondió de inmediato y los dejó caminar en silencio por la calle, escuchando los sonidos de los autobuses del pueblo. La sorprendió de más de una manera cuando habló. Señorita Inata, quiero disculparme por la forma en que actué hacia usted durante el examen Chounin, le dijo. Ella lo miró con una expresión ligeramente confusa en su rostro, rastros de tristeza en su rostro por el viejo recuerdo. ¿Por qué? Necesitabas derrotarme para poder continuar con la prueba. Juntó las manos a la espalda e inclinó la cabeza mientras caminaban. Aún así, luché contra ti por ira. Luchaste duro y yo te menosprecié por mi odio hacia la familia principal. Te deshonré a ti y a mí mismo. Ella sacudió la cabeza y miró al suelo a sus pies. Neji, puedo entender por qué odiabas a la familia principal. No fuimos muy justos contigo ni con tu padre. Él se detuvo y puso una mano sobre su brazo para detenerla también. Inata no podía recordar un momento en el que él la hubiera tocado, excepto en su única pelea. Al mirarlo a los ojos, descubrió que brillaban con emoción y determinación que nunca antes había visto en él. Mi padre eligió dar su vida para proteger la aldea y el clan. Ahora es mi elección seguir sus pasos. Maldecir a la familia principal y mi destino no va a cambiar nada. Tomaré lo que el destino me ha dado y crearé un futuro mejor. Esa es mi forma de ser ninja. Estaba dispuesto a enterrar el pasado, se dio cuenta. A deshacer años, generaciones de división entre los dos grupos y avanzar para crear juntos una familia. Había estado tan asustada de que al llegar a casa se encontrara con una situación similar a la del kazeime, donde la rama familiar estaba dispuesta a derrocar al líder. En cambio, el primo al que tanto había temido toda su vida estaba aquí ofreciéndole una tregua. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer, se puso de pie con la espalda recta y se giró para mirar a Neji con más atención. No tengo intención de dirigir el clan de la misma manera que lo hicieron mis antepasados, Neji. Lo más probable es que la forma en que quiero hacer las cosas me ponga en conflicto con mi padre. Todavía estoy encontrando la fuerza para desafiarlo, pero lo haré, y cuando lo haga no quiero que te veas en medio. No soy la misma chica que se fue hace tres años, y no puedo garantizar que te vaya de gustar lo que voy a hacer. Neji le ofreció una extraña sonrisa, apenas un leve movimiento de su boca hacia arriba. He notado que no eres la misma, y aunque no puedo garantizar que siempre estaré de acuerdo contigo, te ofrezco mi apoyo de todos modos. Ella sonrió alegremente y asintió. Gracias, Neji, dijo. Él asintió y se dieron la vuelta para empezar a caminar por la calle de nuevo. Cuéntame, dijo, sobre ese nuevo estilo que has aprendido. ¿Dijiste que habías incorporado nuestros golpes en él? Inata comenzó a explicarle a Neji el puño celestial, el kazeime y el entrenamiento en equipo. Él hizo buenas preguntas, lo que le facilitó la conversación. Lo único que la desconcertó fue que él seguía haciendo preguntas sobre ella y Naruto. También lo había mencionado la noche anterior, pero ella no podía entender por qué. Estaba pensando en preguntar cuando escuchó un ladrido salvaje seguido rápidamente por un perro blanco grande que casi la derriba. Saltó hacia atrás y soltó un grito de sorpresa, pero casi perdió el equilibrio nuevamente cuando el perro la rodeó con las piernas y la golpeó con la cabeza. No fue hasta que vio bien al perro que se dio cuenta. ¿Acamarú? Preguntó y el perro aulló feliz. Mírate. Te has vuelto tan grande. Dijo, arrodillándose para estar a la altura del perro mientras le rascaba detrás de una oreja. El perro se inclinó hacia delante y le lamió la mejilla, haciendo reír a Inata. ¡Acamarú! Se escuchó un grito grave desde la calle. Inata miró hacia arriba y vio dos figuras familiares que corrían hacia ellos. Uno era un hombre con gafas de sol negras y una chaqueta larga de cuello alto, y el otro llevaba una gran parca abierta sobre una camiseta ajustada. ¿Acamarú, qué demonios haces corriendo? Oh. El hombre de la parca se detuvo para mirar a la niña que estaba jugando con su perro. ¿Inata? ¿Eres tú? Kiba. Shino. Exclamó felizmente, poniéndose de pie nuevamente y dándole una última palmadita en la cabeza a Akamarú. Shino le asintió y ella pudo ver las tenues arrugas de una sonrisa en los bordes de sus anteojos. Inata, es bueno verte de nuevo en Konoha y con buen aspecto. ¿Te ves bien? Preguntó Kiba incrédulo. Shino, ¿te han revisado esos malditos anteojos recientemente? Inata se ha convertido en una bella. De repente, Inata sintió que alguien le agarraba la mano y la hacía girar en círculos. Kiba la inspeccionaba mientras la giraba. Maldita sea, ¿qué te hiciste? Te ves sexy. Su rostro se puso rojo brillante, avergonzada más de lo que había creído posible. No podía creer que Kiba estuviera hablando así. Las cosas solo empeoraron cuando él tiró de su mano para acercarla más a él y dejó caer un brazo sobre sus hombros. Oye, ¿ya tuviste la oportunidad de ver el pueblo? Muchas cosas han cambiado durante el tiempo que has estado fuera. Hay un restaurante genial que abrió al otro lado de la ciudad. ¿Qué te parece si te lo muestro y luego cenamos? Un, en realidad, Kiba, voy a ver a Naruto, dijo Inata, escabulléndose de debajo del brazo de Kiba. ¿Por qué? ¿Te obligaron a soportarlo durante tres años? Preguntó. ¿Está saliendo con Uzumaki? Dijo Neji detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. Kiba había madurado y se había convertido en un adolescente bastante pícaro, cuya combinación de encanto de chico malo y un perro lindo había comenzado a permitirle conseguir citas con muchas de las jóvenes de la hoja. Por lo general, los padres de las chicas se oponían, pero por lo general a Kiba no le importaba un carajo. A Neji no le disgustaba exactamente Kiba, pero bien podría acabar con cualquier idea de que saliera con su prima en este momento. ¿Eh? ¿Naruto? Arrugó la nariz con disgusto y sacudió la cabeza. ¿Inata, qué haces saliendo con un idiota como él? Kiba. Dijo Inata sorprendida. Naruto no es idiota. Kiba se burló. G, hace una muy buena imitación de uno, corriendo por ahí gritando, haciendo bromas y comiendo ramen. Naruto es un amor. Es una de las personas más amables, valientes y fuertes que conozco. Dijo Inata con una ferocidad sorprendente. Él también, dijo Neji con calma, te venció en el examen Chounin, Kiba. G, fue una casualidad, respondió Kiba con un gesto de desdén. Ahora le patearía el trasero. Además, Inata ha estado en una misión con él durante tres años. Probablemente no ha tenido la oportunidad de ver cuáles son sus otras opciones. Le dedicó lo que solo podría describirse como una sonrisa robuna. Realmente no creo que lo necesite, Kiba, dijo Inata, deseando tener un poco de la habilidad de Sora para reprender a los hombres. Estoy muy feliz con Naruto. Sí, bueno, ya veremos, dijo. Shino y yo nos dirigíamos a entrenar, pero tal vez venga a molestar al idiota contigo. Podría ser divertido. Para gran decepción de Inata, Shino asintió. Me gustaría volver a ver a Uzumaki. Suspiró. Primero Neji, y ahora Kiba y Shino. Las cosas no iban bien para que ella y Naruto pudieran pasar un tiempo juntos. Lo va a matar, dijo Sakura, mirando fijamente la gran cosa verde y frondosa en sus brazos. Ino se encogió de hombros. Es evidente que no entiendes los regalos de inauguración de una casa, dijo con un aire de infinita superioridad. Sakura frunció el ceño. Fuiste tú quien quiso traer esto en lugar de algo práctico que sabíamos que podría usar. Un vaso de ramen no es un regalo de inauguración de una casa apropiado, regañó Ino a Sakura. La otra chica puso los ojos en blanco. Las decisiones entre las dos chicas siempre tardaban una eternidad. Les había llevado tres meses de pruebas de pintura y discusiones llegar a un acuerdo sobre pintar la cocina de blanco. Pero eso es lo que le gusta. Todo el mundo sabe que eso es lo que le gusta. Ino puso los ojos en blanco. ¿Y si ha crecido en los últimos tres años y ya no le gusta? Sakura la miró fijamente. No podía imaginar que eso pasaría. ¿Un Naruto que no comía ramen? No estaba segura de que todavía fuera Naruto. Continuaron quejándose y refunfuñando mientras caminaban por la calle. Habían pasado tanto tiempo discutiendo sobre el regalo que ya eran casi las once. Ino miró con enojo algo que dijo Sakura y luego sacó un trozo de papel. Está bien, entonces según Shikamaru su casa debería ser el rincón ideal para los niños. Ambas niñas miraron hacia la casa y se quedaron mirando. ¿Estás segura? Preguntó Sakura, incrédula. ¿Quién le regalaría una casa como esa a Naruto? Hino volvió a mirar la hoja que tenía en la mano. Esa es la dirección que me dieron. Sakura se encogió de hombros. Supongo que no estaría mal ir y tocar la puerta, dijo cansada. Cruzaron la calle y subieron con cautela los escalones de la entrada. Se movieron de un lado a otro por un segundo, antes de que Hino se impacientara. Oh, no seas ridícula. Somos ninjas por el amor de Dios. ¿Qué podría haber detrás de esa puerta que no podamos controlar? Cerró el puño y golpeó la puerta con fuerza. Oyeron un golpe, el sonido de pies y luego el pestillo de la cerradura. La puerta se abrió y un joven con los ojos muy vidriosos asomó la cabeza. ¿Hola? Preguntó, claramente aún no despierto. Las dos chicas se quedaron mirándolo. Donde esperaban que estuviera la cabeza de Naruto, en realidad había un pecho desnudo y bastante musculoso. Lentamente, sus ojos se movieron hacia su rostro, donde el cabello rubio le caía sobre los ojos. Se frotaba los ojos con una mano mientras bostezaba. Maldición. Gritó Sakura interior. ¿Naruto? Preguntó Sakura incrédula. ¿Eh? Dijo mientras su visión se aclaraba. ¿Sakura? ¿Y no? Dijo, mirándolas a las dos. Ellas seguían mirándolo. De repente, sonrió ampliamente, soltó un grito y ambas chicas se encontraron en un abrazo aplastante, con planta en maceta y todo. Nanaruto, logró decir Sakura mientras sus pulmones se aplastaban. Bueno, al menos definitivamente era él. Tan rápido como las chicas fueron recogidas, de repente fueron liberadas nuevamente, tragando aire. ¡Qué bueno verte! Entra. Entra. Dijo, abriendo más la puerta. Con cautela, entraron. Naruto había decidido que no podía dormir en los dormitorios. No quería dormir donde alguna vez habían dormido sus padres, y había cerrado la puerta de la habitación de los niños, sin la intención de volver a abrirla durante mucho tiempo. Eso lo dejó con el dormitorio de invitados, pero el colchón de muelle se había sentido extraño después de años de dormir en el suelo o en un futón. Finalmente, había quitado la tela protectora del sofá, sacó su manta de camping de su mochila y durmió allí. Había pasado varias noches en el sofá de Sora con Inata y Yui justo después de la muerte de Nori, ya que su hermana no les dejaba dormir en las habitaciones de cada uno. El sol estaba relativamente alto en el cielo cuando escuchó los golpes en la puerta de entrada. Solo lo registró parcialmente en su cerebro, pero levantó los pies del sofá y caminó como un zombi por el suelo de la sala de estar hasta la puerta. La sorpresa de ver a Sakura e Ino en la puerta de su casa lo había sacado de su letargo y había contribuido en gran medida a restaurar su buen humor. Volver a ver a viejos amigos, aunque ambos habían sido unos mocosos y aunque su enamoramiento por Sakura se había desvanecido hacía tiempo, le trajo una tremenda sensación de alegría al corazón. Habían venido a verlo tan pronto como regresó. Te trajimos un filo dentro, le dijo Ino, señalando la planta que Sakura todavía sostenía. Sakura esperó a que dijera algo estúpido e involuntariamente grosero, pero en lugar de eso sonrió y dijo, genial, gracias. Sus palabras dejaron a Sakura parada allí, bastante tonta, mirándolo. Este era Naruto. Ino la miró, preguntándose claramente por qué no estaba hablando, antes de volverse hacia Naruto. Es una casa hermosa. Tradicional y moderna al mismo tiempo. Naruto se dio cuenta de que era cierto. Ahora que estaba viendo la casa a la luz del día en lugar de solo la pequeña luz del Jutsu, se dio cuenta de que era una buena combinación de un diseño moderno con líneas y materiales tradicionales simples. Todos los pisos estaban hechos de una madera tan oscura que casi parecía negra, mientras que las paredes eran de una madera de grano fino que parecía brillar en rojo a la luz del sol. El único sofá que estaba descubierto era verde oscuro con un aspecto elegante clásico, aunque Naruto podía dar fe del hecho de que era muy cómodo. Sí, bueno, me sorprendió recibirlo, pero es genial, dijo, tratando de sonar indiferente, pero fallando miserablemente. Afortunadamente, Ino y Sakura pensaron que estaba tratando de disimular su orgullo, mientras que en realidad estaba tratando de no revelar que era la casa de su padre. No estaba listo para contarles todo a sus amigos. ¿Quién te lo dio? Preguntó Ino. Je, dijo Naruto, frotándose la nuca con una sonrisa falsamente brillante. El cuarto okage me lo dejó a mí, no me preguntes por qué. Por favor, no me preguntes por qué, pensó. No quiero mentirte y no quiero darte explicaciones. ¿En serio? El cuarto. Preguntó Ino, aturdida. La pobre Sakura siguió parada allí, mirándolo, con el filodendro en la mano. ¿Sí, raro, eh? Respondió Naruto. Ino entrecerró los ojos. No había sido entrenada como espía en vano. Podía notar que Naruto ocultaba algo. Había abierto la boca para interrogarlo cuando alguien volvió a llamar a la puerta. Espera, dijo Naruto, agradecido por la interrupción. Pasó junto a las dos chicas hasta la puerta y la abrió. Allí, en el umbral, estaban Hinata, Neji, Shino, Kiba y un gran perro blanco. El rostro de Naruto se dibujó instantáneamente en una sonrisa, aunque estaba bastante sorprendido. El perro entró de un salto y empezó a dar saltos por la habitación. Finalmente, se subió al sofá, puso sus patas delanteras en las traseras y aulló. ¡Ah! Perro estúpido, quítate de mi sofá. Gritó Naruto, agarrando el collar del perro e intentando quitárselo de encima. Sin embargo, Akamaru no se movió. ¡Maldita sea, Kiba! ¡Controla a tu perro! Kiba simplemente se apoyó contra el marco de la puerta y sonrió. A mí me parece que le va bien por sí solo, respondió encogiéndose de hombros. ¡Maldita sea! ¡Odio a los perros! Exclamó Naruto, agarrando a Akamaru por la cintura y tratando de apartarlo de esa manera. Hinata suspiró y se dirigió al sofá. Te gusta Dango, dijo suavemente y extendió la mano para rascarle a Akamaru detrás de la oreja. Akamaru, ¿te importaría levantarte del sofá, por favor? El perro soltó un suave ladrido y saltó sobre la espalda hasta el suelo, enviando a Naruto volando de vuelta a la chimenea. Le frunció el ceño al perro mientras se levantaba. Akamaru resopló y se tumbó en la puerta junto a los pies de Kiba. Sí, pero tiene el tamaño adecuado para un perro. Uno que puedes levantar y mover. ¿Dango? Shino pasó junto a Kiba y pasó por encima del perro para entrar a la casa, seguido por Neji. Hinata sonrió. Era un perro que pertenecía a algunas de las personas con las que entrenamos mientras estábamos fuera. Es un tipo de perro del lejano o este llamado Korgi. Son más pequeños que los Akamaru. ¿Un Korgi? Preguntó Kiba, sorprendido. He visto fotos de ellos en libros, pero nadie que yo conozca ha visto uno de verdad en años. Tienen un aspecto muy gracioso. Ja. Eso es lo que dije. Exclamó Naruto. No tienen un aspecto gracioso, son adorables. Protestó Hinata. Sora trajo uno del lejano oeste para Yui. ¿Quiénes son? Preguntó Sakura, finalmente saliendo de su estupor. ¿Yui y Sora? Un, bueno. Inata se mordió el labio inferior mientras intentaba averiguar por dónde empezar. Tsunade había desclasificado todo, excepto sus peleas con Akatsuki, para que pudieran contarles a sus amigos y familiares lo que sucedió, pero aún quedaba mucho por contar. Naruto decidió empezar por sumergirse en el mundo real. Sora es mi hermana. Solía ser parte de un equipo que mataba a locos bastardos en el oeste. Sin embargo, ella y su compañero Yasu abandonaron el negocio hace unos seis años. ¿Yui es la hija de Yasu? ¿Hermana? Dijo Sakura no tienes ninguna hermana. Naruto sonrió y comenzó a hurgar en su bolso. Claro que sí. ¿A dónde diablos se fue? Preguntó dentro del bolso, prácticamente sumergiéndose en él. Aja. Aquí está. Se acercó a Sakura y le entregó una fotografía enmarcada. Sakura parpadeó. Dos rostros, con los ojos cubiertos por gafas de sol, le sonrieron con una sonrisa maníaca. Estaban parados uno junto al otro y Naruto estaba haciendo el signo de la victoria, mientras que la mujer aparentemente sostenía la cámara. El sol se reflejaba en sus gafas de sol y en el gran pendiente dorado que llevaba en la nariz. Esa no puede ser tu hermana, no se parece en nada a ti. Su cabello es color borgoña. Dijo Sakura incrédula, entregándole la foto a Ino para que la inspeccionara. El color del pelo de Sora tiende a cambiar en cualquier momento, así que eso no cuenta mucho, dijo Naruto. Pero nunca dije que tuviéramos parentesco de sangre. Solo dije que ella era mi hermana. Empezó a sacar otras cosas de la bolsa y las esparció por el sofá. Ella es una ex alumna de locaje que nos llevó a entrenar durante tres años como un favor. Al final, Naruto y Sora se adoptaron mutuamente de alguna manera, dijo Hinata, esperando que eso les impidiera preguntar más detalles. La relación entre Naruto y Sora era simple y complicada al mismo tiempo. El secreto de quienes eran sus padres y que habían estado planeando hacer estaba envuelto en como Naruto y Sora llegaron a ser hermanos. Pero al final todo se redujo a ser hermano y hermana. ¿En serio es la ex alumna de locaje? Preguntó Sakura. Volvió a mirar la foto. Tsunade había contratado a una o dos aprendices antes que a Shizune, pero Sakura había tenido la impresión de que no se habían quedado mucho tiempo. Sí, bueno, mi hermana no es tan buena en cuestiones médicas. Quiero decir, es mejor que la mayoría, pero no lo suficientemente buena como para que tuviera sentido que se quedara como aprendiz de Tsunade, así que solo estuvieron juntas durante tres años, dijo Naruto. Antes de eso, había entrenado con el kazeime, y después de eso comenzó a viajar con Yasu. ¿Y quiénes son los kazeime? Preguntó Sakura. Hinata suspiró. Tal vez deberíamos sentarnos todos y empezar desde el principio. Sí, dijo Naruto con una sonrisa tímida. ¿No crees que deberías vestirte, Uzumaki-san? Preguntó Neji rotundamente. Naruto se miró a sí mismo y de repente se dio cuenta de que todavía llevaba puesto solo el pantalón de pijama con cordón. Al mirar hacia arriba, notó que la cara de Hinata se ponía cada vez más roja. Je. Sí, probablemente debería, respondió, agarrando su bolso y corriendo por las escaleras para cambiarse. Vuelvo enseguida. Gritó hacia abajo. Ino soltó un bufido digno de una dama y miró su reloj. HMMM, ya casi es la hora del almuerzo. Deberíamos comer algo. Podríamos ir a buscar algo y traerlo aquí, dijo Sakura. Eso probablemente sería lo mejor, dijo Neji. ¿Estás seguro? Dijo Shino. Naruto aún no ha tenido la oportunidad de desempacar, así que tal vez sería mejor comer en un restaurante. Lo siento, es que llegamos muy tarde anoche, no hemos tenido tiempo, y Hinata dejó de hablar en cuanto se dio cuenta de que los demás la miraban raro. Se les quedó mirando, tratando de averiguar qué era lo que había dicho que era extraño. Afortunadamente, Naruto eligió ese momento para bajar corriendo las escaleras con todas sus fuerzas. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a ir a buscar algo de comer, dijo Sakura. Ya que aquí no hay nada para comer. Puedes explicarnos qué diablos has estado haciendo durante los últimos tres años mientras comemos, añadió Kiba. Probablemente deberíamos comprar algunos suministros en el supermercado para ti mientras estamos fuera, le dijo Hinata a Naruto. Sí, tienes razón. Veamos qué hay en la cocina, dijo Naruto de repente, agarrando a Hinata por la muñeca y llevándola a la otra habitación. Sakura resopló y sacudió la cabeza. Solo Naruto pensaría que podría haber algo que valga la pena comer en la cocina de una casa que ha estado tapiada durante años. Hino entrecerró los ojos y se aferró al brazo de Sakura, llevándola al otro lado de la habitación, cerca de la puerta de la cocina. Al echar un vistazo a la cocina desde la esquina, vio a Naruto y a Hinata de pie y hablando entre ellos en un idioma que ella no conocía. Ella les dio la espalda para mirar a Sakura. Invítenlo a salir, dijo. ¿Qué? Preguntó Sakura sorprendida. Chica de frente, deja de ser estúpida e invita a Naruto a salir. Definitivamente es digno de una cita y estaba loco por ti antes de irse. No sé, la voz de Sakura se fue apagando mientras Hino dejaba escapar un aullido de frustración. Renuncia a Sasuke. Después de todos estos años, pensé que habrías crecido lo suficiente para seguir adelante. Como Hino era amiga de Sakura y sabía que incluso después de todos estos años Sakura seguía enamorada del chico de cabello oscuro y corazón oscuro, no atacó a Sasuke como lo habrían hecho muchos otros. Sakura frunció el ceño. El hecho de que tú hayas renunciado a él y te hayas enamorado de Shikamaru no significa que yo tenga que hacerlo. Además, ya no estoy enamorada de él. Fue solo un flechazo de colegiala y ya seguía adelante. No quiero salir con nadie ahora mismo y estoy cansada de tus incesantes intentos de hacer de casa mentera, cerdita Hino. Hino gimió. ¿Pero por qué no al menos salir con Naruto? Porque, dijo Sakura con una sonrisa, está besando a Hinata en la cocina. Hino se sobresaltó y miró hacia atrás, hacia la esquina trasera de la cocina. Efectivamente, Naruto y Hinata estaban en brazos del otro y se besaban suavemente. Había algo tan tierno en ello que todas las ideas de juntar a Sakura y Naruto volaron de su cabeza. Había calidez irradiando de la pareja y una sensación de tranquilidad que Hino rara vez había visto en alguien, y mucho menos en el chico ruidoso y la chica nerviosa. Eso la hizo no querer molestar a la pareja. Desafortunadamente, no tuvo el mismo efecto en Neji. Atravesó la sala de estar a grandes zancadas y entró en la cocina. Se acercó a la pareja, agarró a Naruto por el cuello y lo apartó a la fuerza de su primo. Naruto, sorprendido, se encontró arrojado contra los gabinetes de la cocina con Neji entre el Hinata. ¿Qué carajo fue eso? Exclamó Naruto. Neji cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cuáles son tus intenciones hacia mi prima? Pregunto. ¿Qué quieres decir con cuáles son mis intenciones? Gritó Naruto, avanzando hacia Neji. Hinata se interpuso rápidamente entre los dos. Neji, Naruto, por favor, deténganse. Dijo con cierta desesperación. Ambos hombres intentaron agarrarla al mismo tiempo. Hinata fue jalada en dos direcciones y luego liberada, momento en el que se tambaleó hacia un lado. Naruto logró agarrar Hinata un poco más rápido, por lo que al final ella terminó a su lado, con el brazo envuelto protectoramente alrededor de sus hombros. Ella suspiró. Al menos no la había empujado detrás de su espalda. Odiaba cuando hacía eso. Desde la puerta, Sakura, Ino y Kiba se quedaron atónitos ante la escena. Shino parecía expresar un leve interés a unos metros detrás de ellos. Neji miró a la pareja con enojo. Ustedes dos desaparecen durante tres años y de repente vuelven como pareja. Como el responsable de su protección, no me equivoco al preguntarles qué exactamente planean hacer con mi prima. ¿Qué planeas hacer con ella? ¿Uno que se haga responsable de su protección? No soy yo quien la metió en el maldito hospital. Gritó Naruto. El hombre de cabello oscuro aspiró entre dientes. Eso fue hace años y me disculpé por ello. Lo hizo, Naruto. Convino Inata rápidamente, girándose debajo de su brazo para colocar su mano sobre su corazón. Él la miró con el ceño fruncido y ella le devolvió la sonrisa. Creo que Neji ha cambiado en los últimos años, susurró en voz baja en occidental. Ha sido muy amable conmigo desde que regresamos. Dale una oportunidad. La tensión en su cuerpo se alivió un poco y Naruto se giró para mirar a Neji nuevamente. ¿Te disculpaste con ella? Pregunto. Neji asintió. Naruto miró a Neji lentamente y ahora quiere ser su protector. ¿No más de esa estúpida mierda del destino? Neji asintió de nuevo. Naruto resopló y lo miró directamente a los ojos. Bueno, no necesitas protegerla de mí, dijo con firmeza. Está bien, dijo Neji y ambos hombres se dieron cuenta de que eso era todo lo que necesitaban decir sobre el tema. Se oyó otro golpe en la puerta. Sakura se dio la vuelta y cruzó la sala de estar. Desde la cocina, se oyó el sonido de una puerta al abrirse, seguido de un grito entusiasta. Sakura. Es bueno verte tan hermosa como siempre. ¿Es cierto que nuestras dos amigas descarriadas han vuelto a casa? La voz de Sakura sonó un poco tensa cuando respondió. Sí, le, están en la cocina. Se oyó un ruido de pasos en el suelo y una gran mancha verde se deslizó por la habitación. Rock Lee había crecido en los últimos años y ahora lucía un chaleco verde estándar, pero la energía que irradiaba el joven no había cambiado. Naruto. Gritóle, cruzando la habitación a grandes zancadas para agarrar la mano de Naruto y estrecharla con fuerza. Naruto juró que podía sentir los huesos de su mano fracturándose y estaba agradecido por sus habilidades curativas. Es bueno verte de nuevo, amigo mío. El poder de la juventud ha prevalecido una vez más y tu glorioso regreso ha sido muy anunciado en todo nuestro grupo, unidos a través de la hermandad de nuestro primer examen de Chunin. Estamos encantados de darte la bienvenida de nuevo y ansiosos por escuchar sobre tus pruebas y triunfos a lo largo de tus años fuera. Naruto soltó una risa forzada mientras intentaba liberar su mano del agarre de Lee. Es bueno verte a ti también, Lee. Se escuchó un gran suspiro desde la puerta. Tenten estaba apoyada contra el marco de la puerta, pellizcándose el puente de la nariz. Lee, no tenemos tiempo para esto, dijo, claramente habiendo pasado por esta situación muchas veces antes. Ah, es cierto. Lo siento, amigo mío, pero tendremos que dejar la charla para más adelante, ya que tenemos una misión que cumplir. ¿Una misión? Preguntó Neji. Sí, dijo Tenten, se supone que debemos partir en una hora. Nos reuniremos con Gui-sensei en la puerta principal en 45 minutos. El tiempo estimado de viaje es de 5 días. Un, dijo Neji, volviéndose hacia su prima. Lady Jinata, me temo que tendremos que dejar tu entrenamiento para más adelante. Ella le devolvió la sonrisa con dulzura. Está bien, Neji. Ten cuidado en tu misión. Él asintió y se dio la vuelta para irse con el resto de su equipo. Le le dio una palmada en la espalda a Naruto. Volveremos a la aldea en 5 días. Quizás entonces podamos reunirnos y entrenar. Naruto sonrió y asintió. Entrenar con Le sería un desafío, por decirlo menos, y estaba interesado en ver cómo su Taijutsu se equiparaba al de Le en ese momento. Tenten les hizo un gesto con la mano mientras salían de la cocina. Es bueno volver a verlos, Naruto, Hinata. Los tres se marcharon y saludaron con la mano. Nadie dijo nada mientras se disipaba el polvo del tornado de Le. Bueno, dijo Naruto, vamos a ir a comer algo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Preguntó Ino perturbada. Un, creo que hace un año y medio, respondió Naruto. Hinata asintió. ¿Por qué no nos lo dijiste inmediatamente? Gritó Ino. Estábamos tratando de ser discretos. Gritó Naruto. Hinata puso su mano sobre su pecho. Él la miró y se calmó al instante. Ino les arqueó una ceja. ¿Qué? Preguntó Naruto, poniendo su brazo sobre los hombros de Hinata. Ino sonrió. Nada. Bueno, podemos ir a almorzar solos y regreso para poder hacer un recorrido por esta casa. Quiero ver cómo es el resto de este lugar, dijo Ino, cruzándose de brazos. Se encogió de hombros. Entonces iremos a comer algo y luego volveremos, dijo Naruto. Entonces sus ojos comenzaron a brillar. ¿Podemos comer ramen? Preguntó. Sakura le sonrió a Ino. Vamos a comer ramen, dijo. Muy bien. Ichiraku allá vamos. Gritó Naruto, agarrando el codo de Hinata y comenzando a tirar de ella hacia la puerta. ¿Qué? Pero si hay muchos puestos de ramen más cerca. Exclamó Ino. Pero no son Ichiraku. Gritó Naruto, ayudando a Hinata con su abrigo. Hinata se giró y sonrió al grupo. Está apegado a la idea ahora. No vamos a poder convencerlo, dijo con total naturalidad. Shino se subió las gafas por la nariz. Muy bien, entonces deberíamos empezar, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Kiba se encogió de hombros y lo siguió, dejando a las dos jóvenes sin otra alternativa que seguirlas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.